Bueno gente, antes de comenzar el vídeo quiero deciros una cosa y si este vídeo tiene el mismo apoyo que tuvo el vídeo anterior, que tuvo casi 500 likes, os subiré otra inversión pero ya con otra liga, ¿vale? En esta nos hemos enfocado en la Bundesliga, así que si este vídeo tiene el mismo apoyo que el anterior, que tuvo 700 likes, os la volveré a tener. Y antes de comenzar el vídeo quiero enseñaros que esta inversión que estuvimos haciendo, ¿vale? Con los diarios, os acordáis que os dije hace unos días, invertir en diarios, no sé qué, pues mirar finalmente cuántas monedas hemos sacado. Los compramos a 650, los vendimos a 1400, no es mucho beneficio, bueno a 1400, a 1600, no es mucho beneficio pero seguimos ganando monedas. Así que gente, ahora sí que sí, deja tu like y vamos con el vídeo. Compra tus monedas en SSE Gold y recuerda que con mi código SUPER tenéis un 5% de descuento en vuestras próximas y futuras compras. Mira que precios tan baratos y como os he dicho, con mi código SUPER os salen un poquito más baratas. Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo más a mi canal. Hoy os traigo otra inversión, de hecho la anterior se habéis visto en principio del vídeo, habréis visto las ventas que tuvimos con los diarios, los compramos a 650 en descarte hace apenas un día y al día siguiente las vendimos por 1400, 1500 y 1600 monedas, lo cual es un beneficio bastante bueno. Ahí no habremos sacado tantas ganancias porque invertimos poco pero si hubiésemos invertido el doble hubiésemos ganado muchísimas monedas. Así que como digo, te invito a que te suscribas y dejes un like para seguir apoyando este contenido y ahora os voy a tener unas inversiones con unos jugadores que ya también he dicho al principio que eran de la Bundesliga. Nos vamos a centrar en cada liga, me refiero, unos días nos vamos a enfocar por ejemplo en la Bundesliga y otros días nos vamos a enfocar por ejemplo en la Liga Santander con nacionalidades totalmente diferentes cuando se piden esos requisitos y se necesiten nacionalidades no solo de españolas, sino por ejemplo argentinos, italianos, franceses, alemanes, cualquier tipo de jugadores porque no siempre tienes que poner de la misma nacionalidad, ¿vale? Así que viendo esto, como he dicho al principio del vídeo también, si este vídeo tiene 500 likes volveré a traer otra inversión con otra liga. Todavía no quedan bastantes días, por ejemplo, podría traer otra inversión el miércoles y ya el viernes traeros ya unos filtros de tradeo como siempre suelo hacer, ¿vale? Así que como digo, si esto tiene mucho apoyo pues la traeré. Así que pasando el vídeo os voy a enseñar en FUTBIN todos los jugadores que he buscado están todos prácticamente relacionados con la Bundesliga. He buscado otros, ¿vale? que no son de la Bundesliga para que tengáis también más inversiones y algunas cartas que me han parecido muy interesantes. Así que vámonos a FUTBIN y vamos a ver todas estas inversiones y el por qué he querido invertir o querer invertir con esas cartas. Así que vamos con ello. Y pues bueno gente, estando en FUTBIN ya os voy a enseñar estas inversiones. De hecho ya las estaréis viendo en pantalla porque he estado buscando, analizando muchísimas cartas. De hecho me he tirado una hora casi analizando un montón de cartas para ver cuáles eran las mejores inversiones. Por eso os digo siempre que un apoyo está bastante bien en cuanto a likes porque yo le dedico bastante tiempo a esto y ver así cómo sacar monedas. Sí, estoy silenciando el móvil porque es que si va a estar sonando durante todo el vídeo literalmente no quiero, ¿vale? Bueno, como digo, he estado buscando los jugadores por aquí por esta lista de 75 a 81. De hecho he estado revisando algunos que me parecían bastante interesantes y todo el rollo de media 75 a 81 que de normal son los que más suben, ¿vale? Así que bueno, la primera carta. Esta no tiene nada relacionado con la Bundesliga pero quería enseñarlo porque me la estaban recomendando por el Telegram que son cartas que de normal están subiendo muchísimo. Y todo esto son tres cartas que os voy a enseñar que os voy a recomendar de ligas diferentes. Y ya en los próximos vídeos os traeré como una lista completa si este vídeo tiene muchísimo apoyo. Bueno, como he dicho, 1300 monedas un Víctor Ruiz, ¿vale? Yo lo veo demasiado caro aunque sí que es verdad que esta carta en momentos ha subido casi a 5000. Por ejemplo, 3000 monedas, 3000 monedas. Lo que pasa es que FUTBIT no actualiza los precios, solo lo actualiza cuando está llegando al final de las 12 de la noche, ¿vale? Entonces el único problema es que a lo mejor la hemos visto esta carta por 6500 que hay gente que la han vendido por 6500 porque tengo fotos y todo. Las podéis ver en Telegram porque lo demuestran que se han vendido por 6500 y en FUTBIT no lo pone. Pero en este caso sí que es verdad que esto sería muy buena inversión pero si tú lo inviertes los Víctor Ruiz por 950, 800 monedas. Ahora mismo está por un precio de 1300 así que no lo recomendaría. Cuando veis esta carta por un precio de 850, 900 monedas, ahí sí ya que podríamos invertir en esta carta. Pero mientras que esté por 1300 yo no invertiría nada por el hecho de que ahora viene el FUTBIT en caso de que venga este FUTBIT probablemente puedan bajar de precio o lo que sea. Así que vamos a intentar prevenir estos riesgos de poder perder monedas y directamente vamos a pasar con la siguiente. La siguiente es la de Alex Berenguer que esta es otra de las cartas que también me han recomendado muchísimo siendo MI de la serie A español. No hay mucho español me parece si no me equivoco en la serie A así que me la han recomendado también bastante porque sube bastante de precio. Podemos comprobar por aquí que ha tenido puntos altos de 3500 monedas, también ha tenido puntos altos de 1100, 1400. Cada semana es como que ha ido subiendo un poco más, 1600 por estos SBC. Luego los puntos más altos y los puntos más bajos ha sido el punto más bajo total que ha tenido esta carta ha sido de 400 monedas, su descarte total. Y aquí tenemos otra que es de 970 monedas que es el precio más alto que ha tenido durante esta semana. Aparte 1600 monedas también vale 1600 monedas durante estos días y los picos más altos que ha tenido durante esta semana ha sido de 1000, 1100, 1200 y 1300 monedas. Y 1200 monedas ha sido prácticamente creo si no me equivoco hace 4 días o sea que dentro de lo que cabe no está nada mal. Es una carta que está por 850 monedas, ¿cuánto recomendarías tú super invertirlas? Yo la invertiría por 600, ¿vale? 600 monedas lo veo muy buen precio ya que esta carta aunque sea no un link y su descarte sea 350 o 400 no va a tener ningún tipo de problema por el simple hecho de que son cartas que suben por estos SBC siempre. Porque se necesitan siempre y son las típicas cartas que se utilizan. Entonces quieras o no esta carta sube bastante también de precio. Así que Alex Berenguer me parece una muy buena inversión. Siguiente carta es la de Balbuena que también me la han recomendado bastante que sube muchísimo de precio pero ahora mismo está por 1700 monedas. Lo cual esto no os lo recomiendo. ¿Por qué super? Porque 1700 monedas pagadas por un jugador es literalmente un precio bastante excesivo cuando baja hasta 700, ¿ok? Así que más de lo mismo esta carta con Víctor Ruiz y Balbuena cuando veáis esta carta por 700 ficharla porque tiene picos altos y picos muy buenos que pueden subir bastante de precio. Así que esta carta yo os recomendaría si es posible que la fichaseis en algún día de recompensa. Sé si hay 2x1 nuevamente de sobres o directamente en recompensas o en sobres, ¿vale? En rondas de sobres. Así que esta carta si la veis algún día por 700 o 650 les recomendaría la ficha. Ahora mismo no, ¿vale? Bueno, siguiente. Luego tenemos la carta de Gougle. Vale, que esta carta también está por 700, aunque en Xbox One está por 1000 monedas. Ya también varía un poco los precios dependiendo de las plataformas en las que estemos. Ahora mismo he visto esta carta, ¿vale? Que está por 700, pero me he fijado y es una carta que, aunque sea poco, sube a 1400 en puntos de SBC, ¿vale? Por ejemplo, aquí suba 1600 hace prácticamente una semana, pues subió a 1600, pero también tiene picos muy bajos. Ahora, esta carta yo os la recomiendo que la fichéis por, si puede ser, por 400, 450. Aquí sí que no me la quiero jugar porque su pico más bajo ha sido de 400 monedas y un pico bastante fuerte, ya que se podría perder monedas, ¿vale? Si en caso de, bueno, tú quieres fichar lo más barato posible y tal, pues no vas a perder. Pero si tú la fichas por 700 y luego la carta no subes, es lógico que aquí vas a perder. Así que esta carta es recomendación y la ficharía por 450, 500 monedas como mucho, ¿vale? Empuja, creo que se puede. Y no creo que haya nadie empujando ahora mismo. Si estás viendo este vídeo y no eres VIP y no estás suscrito en Patreon, pues es lógico que, pues, te cueste un poco más, pero dentro de unos días, pues, estaría bastante bien. La siguiente es la de Gaitán y me he enfocado en esta porque es un argentino de la Liga 1 y cuando se necesitan bastantes cambios con nacionalidades, porque la Liga 1 hay muchísimos franceses, también me fijo en esta carta porque está por un precio muy barato, ¿vale? Vamos a mirar por aquí la de Gaitán y esta carta, ¿vale? No, o sea, acaba de salir prácticamente como cambio de, o sea, un transfer, una carta transfer me parece, si no me equivoco. Pues bueno, siendo esta carta transfer, ¿vale? Que la he visto por aquí, me estaba rayando porque no ponía por aquí abajo nada de transfer. Entonces, bueno, como digo, tiene su carta transfer. Su carta transfer está un poco más alta porque deja de salir, tal, 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 tal. Y a lo mejor se necesita por un SBC y la carta ha subido de precio. Pero esta carta, como digo, me parece muy, muy interesante ya que está por 600 monedas, un precio bastante asequible. Aquí vemos la gráfica que todavía no ha subido ni nada porque ha salido hace prácticamente poquito. Cuando se necesite por un SBC vais a notar que esta carta va a subir mucho de precio. Súper, ¿cuánto invertiría esta carta, tal, tal? Yo la invertiría por el precio máximo de esta carta que puede llegar a ser. 350 o 400 o 450 como mucho, ¿vale? O sea, no hemos visto que la carta haya bajado más de 600 monedas. 550 son casi 600 monedas. Así que por 450, 500 yo la vería muy bien también como inversión esta carta. Siguiente, la de Marche Sim, ¿vale? Ya estamos un poco enfocados a otras ligas, ¿vale? Sé que estoy enseñando otras ligas y tal, pero hay algunas cartas que me han parecido muy interesantes. Te os he dicho que iba a ser, por ejemplo, solo con la Bundesliga, pero en este caso estoy trayendo diferentes cartas porque es que son muy buenas, ¿vale? Así que no solo con la Bundesliga, ¿vale? Va a ser un poquito más variado, pero mirad, ¿vale? Mirad esto. Otra carta que salió por 1.500, 1.860, 1.000, 1.000, 1.300 y, bueno, pues estos días ha tenido un precio bastante bajo. Así que yo esta carta también la recomendaría porque las cartas de Loporto suben mucho de precio también, ¿vale? Suben mucho de precio también. Así que yo la recomendaría también. 600 monedas, un precio baratísimo. Yo creo que por 350, 400 empujas te la llevas sin problema porque ahora mismo no se piden como SBC, ni requisito ni nada y estas cartas suben y se disparan en un momento. Así que yo la recomendaría porque está en su precio más bajo y cuando saquen SBC seguramente esta carta se utilice. Ya sea por la media, por la liga o por la nacionalidad que le puedas hacer link con esta carta. Yo no digo nada. Yo lo dejo ahí y esta carta la ficharía. Siguiente carta es la dos pinas que también he visto que tiene unos puntos muy altos, ¿vale? Tiene unos puntos muy altos y ahora mismo está por 600 monedas. Precio barato de... Y lo que sigue, ¿vale? Así que 2.500 monedas ha tenido puntos, 2.500, 3.200, puntos de 1.000 monedas, puntos de 900 y puntos de 800, ¿vale? Ahora mismo está por 600. Si tú fichas por 450, 500 y luego vendemos 800 ya para asegurarnos de que va a subir 800, ya tenemos 300 monedas de profit. Así que yo también recomendaría esta carta a 350, una media que sube bastante. Ya digo que Foodin actualiza los precios conforme llega a las 12 de la noche. Si de las 7 a las 9 sube de precio y luego de las 9 a las 12 baja, se queda en el precio el que está a las 12, ¿vale? Así que probablemente esta carta también haya subido en un momento de que haya salido ese besito o eso, pero no se ha notado en la gráfica. Así que esta carta también me parece muy guay, ¿vale? Siguiente carta es la de Dante, ¿vale? Un jugador brasileño de la Ligue 1 que también la ha estado ojeando y, joder, tiene unos picos bastante altos de 1.400. Y como tiene mucha subida y bajada, también he querido traerosla, ¿vale? Tiene subidas de 1.000, tiene subidas de 1.000 también, tiene subidas 1.100, 1.100, 1.200, 1.200, todo el rato. Y esta carta también la invertiría por 500, 550 monedas. Un precio asequible para ser la nacionalidad que tiene y la liga que está, ¿vale? Así que esta carta también me gusta. Ahora, la siguiente, la de Arnold, ¿vale? 750, esta la puede fichar 6.50, empuja, segurísimo. Tiene picos altos de 1.400, tiene picos altos de 1.000, tiene picos altos de 1.000, picos altos de 1.300 también. Esto ya nos vamos un poquito más lejos, ¿vale? Pero tenemos picos de que sube la carta, ¿vale? Así que esta carta también por 6.50. Esta sí que sí, 6.50. Aquí no nos la jugamos porque aquí probablemente esta carta no suba tanto de precio y pues tengamos esos riesgos. Siguiente carta es la de Jorge Mere, esta es de la Bundesliga y me la habéis recomendado un montón, ¿vale? Y es una carta española que siempre, siempre, siempre sube de precio. En cualquier SBC que saquen siempre sube de precio. Y mirad la gráfica que tiene, o sea, tiene un montón de subidas pero también un montón de bajadas. O sea, tenemos picos de 3.000 monedas, picos de 1.800 hasta picos, el más bajo de 800 monedas. Y ahora, luego tenemos una semana buenísima, 1.700, luego baja a lo mejor día siguiente a 1.200 y dice, wow, bajado tal. No sé qué, la gente vende y al día siguiente remonta y la carta se pone 1.600. Luego baja su precio más bajo, saca un SC, remonta y lo vemos por 2.600. Luego vuelve a bajar porque se le dicta el SBC y al día siguiente vuelve a remontar y 1.500 monedas. Y así consecutivamente, y como he visto que este precio está por 1.000 monedas y es uno de los precios más baratos que se puede conseguir esta carta, yo podría invertir en esta carta, pero, 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 800 monedas. Porque esta carta, el precio más bajo que la hemos visto es de 800 monedas. Así que si ahora la contamos por 1.000, fichala por 800 monedas porque es el punto más bajo que ha tenido esta carta y así no nos jugamos ningún riesgo de poder perder. Aquí puedes invertir tranquilamente muchísimas monedas, pero te encabezas, ¿vale? Te encabezas de lo que estás invirtiendo porque sabes que el descarte son 400 y estás pujando y comprando por 800. Y ya solo hay que darse cuenta que en Xbox One está por 1.600 y en PC por 1.200. Así que las de Play va a tener que subir sí o sí. Y la última carta es la de Alario por 700 monedas. Y mirad solo el precio de las dos plataformas siguientes, ¿vale? Las de Xbox One están por 2.000 casi y las de PC también están por 2.000. Y en Play está por 700. No tiene mucho sentido, la verdad, o sea, no tiene muchísimo sentido. Así que yo os recomendaría, de verdad, de verdad, yo os recomendaría en esta carta porque tiene picos altos también de 1.500, 1.400, 1.600 y hasta picos altos de 1.000. Y ahora mismo está por 700, un precio súper barato, ¿vale? Esta carta la recomendaría fichar por 500, 550 monedas, ya que es de la Bundesliga, es argentino. Y aquí se puede hacer bastante link con MCOs, con MDs, con MIs argentinos también para en caso de necesitarse otros links con otras ligas o lo que sea porque ya no puedes poner más. Así que, gente, nuevamente espero que os haya gustado este vídeo. Esta explicación, no sé cuánto ha durado, pero es necesaria porque ya habéis visto que quiero explicaros cada carta, el porqué de su inversión y el porqué la vamos a vender en unos días más caros. Así que si te ha gustado y así, y has llegado a este punto de vídeo, pon súper, he dejado like para ver si has llegado a este punto de vídeo. Y si es así, pues bueno, nos veremos en la próxima y en próximos vídeos. ¡Adiós!